A esta hora, 11 y 33 minutos, también información importante en el ámbito nacional, pero también con repercusión internacional. Y para ello nos vamos a ir a la sede de la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores Casa Amarilla, con nuestra compañera Janet Suárez. Janet, buenos días, adelante. Saludos Barry, les saludamos a toda la audiencia venezolana de televisión desde la sede de la Cancillería, específicamente desde el Salón Antonio José de Sucre, a propósito de un encuentro que sostendrá el Ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Hemos podido conocer que son varios los aspectos que se tocarán en este encuentro. Uno de ellos tiene que ver con la diplomacia económica, que ya se ha venido trabajando conjuntamente con las cámaras binacionales, pero también la diplomacia bolivariana de paz y otros aspectos que están relacionados con lo que tiene que ver con la reunión a la que llamaba el jefe de Estado de Gobierno de nuestro país, Nicolás Maduro, quien llamó a los países que apoyan el diálogo en nuestra Venezuela, para que puedan asistir a un encuentro precisamente para fomentar el diálogo, la reconciliación y todo lo que tiene que ver con los aspectos relacionados con el desarrollo de nuestra patria. Vemos en este momento al Canciller de la República saludar a los miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país que han hecho presencia el día de hoy a partir de esta invitación que ha realizado la Cancillería precisamente para conocer de primera mano cuáles serán los puntos relacionados precisamente con la diplomacia bolivariana de paz que pone en marcha nuestra Venezuela. Vamos de inmediato a escuchar al Canciller Jorge Arreaza. Bueno, muy buenos días. Gracias, honorable cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias por asistir. Hoy sábado queremos en primer lugar, bueno, el día de ayer el presidente Maduro nos instruyó a organizar un evento varias de las embajadas enviaron representantes sobre todo aquellos diplomáticos encargados de los temas de negocios y desde todo punto de vista hubo una muy buena recepción porque fueron convocadas las cámaras binacionales de industria, de comercio, de actividades económicas para reactivar de manera ya estructural todo el trabajo de diplomacia económica, de diplomacia económica bolivariana de paz. Y fue de verdad un evento que nos deja un camino abierto permanente, que fue en este mismo salón, que además queda como el espacio permanente para que esas cámaras binacionales con el acompañamiento de sus embajadas puedan reunirse y constituirse un cuerpo decisorio de selección conjunta de proyectos económicos con toda la potencialidad que tiene Venezuela en ese aspecto. En segundo lugar, vamos a conversar sobre una iniciativa que ha surgido en el continente para convocar a una reunión de alto nivel de todos aquellos actores que han propiciado y que han expresado su deseo de que Venezuela, por la vía del diálogo interno, respetando su soberanía pueda llegar a buen término en las negociaciones entre los actores políticos, que bien avanzadas están y seguirán, por supuesto. Y bueno, en tercer lugar, también vamos a conversar sobre la convivencia, la coexistencia de los poderes públicos constituidos en Venezuela con el poder constituyente. Lamentablemente ayer algunos países, gobiernos, se fueron de bruces, parece que tuvieran activado un mecanismo de solidaridad inmediata con algunos actores políticos sin analizar a profundidad, con criterio jurídico, la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela con la convocatoria y la actividad absolutamente legítima y legal de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero bueno, para irnos con el primero de los temas, como les decíamos, ayer pudimos hacer una evaluación. Primero, de las ofertas que hay de las cámaras binacionales. El día de ayer estuvo presente aquí, incluso la cámara venezolana-estadounidense, Benancham, con uno de sus representantes. Pero bueno, por supuesto, estaban las cámaras de Rusia, binacionales todas, ¿no? Rusia-Venezuela, Japón-Venezuela, China-Venezuela, países latinoamericanos con Venezuela, países europeos, Francia, España con Venezuela, e incluso algunos países como Israel, que también mostraron su voluntad, su disposición de armar proyectos en los cuales en conjunto, con la facilitación que pueda dar el gobierno bolivariano, con el financiamiento en conjunto que podamos procurar, con la facilitación de los trámites para la producción, para la importación de materias primas en algunos casos, para la exportación luego de aquellos productos, y que Venezuela además se convierta en una plataforma, no sólo para producir, distribuir aquí, sino para producir, distribuir también para el Caribe, Centroamérica, Suramérica, y por qué no, para Norteamérica también. El ministro de Comercio e Inversiones Exteriores, Miguel Pérez Abad, no pudo acompañarnos hoy por una situación familiar muy dolorosa, pero nosotros el día de ayer también fuimos parte de la organización de ese evento y bien podemos manejar con ustedes. Insistimos, esta democracia, esta diplomacia, perdón, económica, está absolutamente a disposición de cualquier iniciativa, de cualquiera de sus países, de la Europa, del África, de América del Norte, de América Latina, de Oceanía, de Asia, todos tienen derecho a participar. Si algo queremos nosotros es facilitar las inversiones internacionales en Venezuela, con reglas claras, bajo el esquema de la agenda económica bolivariana, con sus 15 motores y que con la ayuda del mundo nosotros logremos superar de manera definitiva, estructural, ese modelo que se nos impuso de manera arbitraria, de manera impositiva en el siglo XX, que fue el modelo monoproductor, petrolero, rentista, que limitó el resto de la economía venezolana, que marginó el resto de la economía venezolana, que produjo el abandono de actividades económicas tradicionales en el país, como lo fue durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la agricultura, y que tuvo impacto incluso en nuestra demografía, en nuestra distribución demográfica, como un país como Venezuela, cuya población mayoritariamente fue rural hasta el año 1949, 1950, luego pasó a una población urbana por la economía de puertos, por la economía forzada e inducida para la exportación del petróleo, y como hemos podido nosotros en este momento, con una decisión firme del presidente Nicolás Maduro, fundamentada en nuestra constitución, fundamentada en el plan de la patria, y bajo el impulso y el influjo que el comandante Hugo Chávez nos dejó a todos de la necesidad, una vez ya que pareciera agotarse el sistema rentista, petrolero, generar esa economía diversificada. Venezuela tiene demasiados recursos. En primer lugar, nuestros compatriotas, hombres y mujeres, de trabajo, que además se han ido formando en revolución, y hoy tienen un nivel de preparación profesional, técnica, que no es comparable con... ...entonces esos tres aspectos que serán tocados con cada una de las personas que conforman los servicios diplomáticos en cada uno de estos países. Hablaba de la diplomacia económica, basada en la diplomacia bolivariana de paz, y también de ese encuentro que sostendrán los países y actores internacionales que están a favor del diálogo en nuestra nación. Explicaba entonces los avances que tienen que ver con la reunión sostenida el día de ayer con las cámaras binacionales, donde se plasmaba esa ruta a seguir para superar el modelo rentista petrolero. Nosotros con esta información retornamos el contacto y próximamente estableceremos nuevos avances para informar sobre lo que acá sucede en la Cancillería. Adelante.